Amor, cuando te fuiste, nadie ocupara el lugar que tú tenías porque se murió, mi amor, cuando te fuiste Cada domingo a las doce saldré a la ventana para esperarte como antes después de la pisa y en la esquina solitaria voy a ver a mi alma que espera tus pasos, buscando mis brazos y sin tu sonrisa Se irá el sol de la mañana, te llorarán las campanas Cada domingo a las doce después, después de la pisa Cada domingo a las doce saldré a la ventana para esperarte como antes después de la pisa y en la esquina solitaria voy a ver a mi alma Espera tus pasos, buscando mis brazos y sin tu sonrisa Se irá el sol de la mañana, te llorarán las campanas Cada domingo a las doce saldré a la ventana Cada domingo a las doce después, después de la pisa Cada domingo a las doce después, después de la misa Cuando tengas que para ti, quiero que sepas ¡Suscríbete al canal!